Hola que tal amigos de Youtube, soy Lince Chan y hoy les vengo con un top 7 de mis dinosaurios argentinos favoritos. Que lo disfruten. 8. Giganotosaurus. El Giganotosaurus era un dinosaurio terópodo carcharodontosaurido. Vivió en la Patagonia del Cretácico Superior. Actualmente países de América del Sur como Argentina. Este temible depredador es conocido por uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que hayan existido. Estos animales daban varias mordidas con el fin de provocar una herida que a largo plazo acabaría con la víctima ya que su cráneo no era muy fuerte para hacer forcejeo. Habitó la provincia del Neuquén hace unos 105 millones de años. 7. Carnotaurus. El Carnotaurus fue un dinosaurio carnívoro que vivió en Argentina, hace aproximadamente 66 millones de años. A lo largo de su espalda, desde la cabeza a la cola, su piel estaba cubierta de placas óseas. El Carnotaurus era un carnívoro de cuerpo robusto que pesaba más o menos una tonelada. Tenía unas manos minúsculas con las cuales no podía realizar ningún tipo de función o actividad. Se cree que corría a 42 kilómetros por hora. Su principal arma era su boca que contaba con una articulación especial que permitía abrirla bastante hasta poder tragarse presas más grandes que su cráneo, y estaba repleta de dientes afilados de 4 centímetros de longitud que tenían un borde aserrado y se curvaban hacia atrás. Habitó en la provincia de Chébut. 6. Megaraptor. Es un terópodo megaraptorido, que vivió entre mediados a finales del periodo cretácico, en el turoniano superior y el coniaciano inferior, en lo que hoy es Sudamérica. Dotado de una garra gigante. La mano de megaraptor es su característica más sobresaliente, en especial los dedos 1 y 2 que poseen falanges ungulares muy desarrolladas. Estos huesos que soportaban las garras estaban fuertemente comprimidos lateralmente y poseían un notable tubérculo flexor. Habitó en la provincia de Nucán. 5. Eoraptor Lunensis. Este pequeño dinosaurio carnívoro primitivo, Eoraptor Lunensis, procede de los mismos niveles de la formación de Ischihualasto, en que se encontró el Hererasaurus Ischihualastensis. Se lo considera el dinosaurio el dinosaurio más primitivo y completo de la sección inferior del triásico superior y posee información anatómica muy valiosa para comprender las primeras etapas evolutivas de los dinosaurios. Habitó en la provincia de San Juan. 4. Pterodaustro. Es un género de pterosaurios pterodactiloideos del Cretácico inferior que vivió hace 105 millones de años en el Albiense, en lo que hoy es Sudamérica. 5. Para aprovechar las grandes cantidades de crustáceos y otras pequeñas criaturas que viven suspendidas en el agua, el pterodaustro adaptó su pico para filtrar su alimento con más de 500 largos y angostos dientes. 6. Tenía una cabeza larga y estrecha, un pico curvado y una mandíbula inferior con un millar de cerdas largas y elásticas con las que barría los fondos de lagunas y mares poco profundos. 7. Habitó en la provincia de San Luis. 3. Patagónicus. 4. Fue un terópodo perteneciente a la familia de los albaresauridos, vivió hace 90 millones de años en el Cretácico tardío, en Sudamérica, Argentina, tedinosaurio, vivió en el Cretácico superior hace 90 millones de años. 5. Se lo encontró en la localidad de la Sierra de Portezuelo. Medía 2 metros de largo y se lo catalogó como un ave primitiva, no voladora, de un tamaño similar al de un ñandú. 6. Se alimentaba con insectos, poseía brazos cortos y un dedo retomado en garra. Se lo puede observar en el Museo Carmen Funes de Plaza Wincul, provincia de Neuquén. 2. Amargasaurus. Fue un voluminoso herbívoro. Poseía unas altas espinas que se bifurcaban y nacían en algunas vértebras, y entre ellas había piel que tenía una gran cantidad de vasos sanguíneos que servían para ayudar a regular la temperatura y también, en la época de apareamiento, la cresta de los machos se tenía de vivos colores que servían para atraer a las hembras y espantar a los depredadores. El cuerpo de Amargasaurus siguió el plan típico de un saurópodo, con una larga cola y cuello, la cabeza pequeña, y un tronco en forma de barril soportado por cuatro patas en forma de columna. El cuello de Amargasaurus era más corto que en la mayoría de otros saurópodos. Habitó en la provincia de Nucán. 1. Argentinosaurus. El Argentinosaurus fue un saurópodo perteneciente a la familia de los Titanosaurios, que vivió en el Cretacico Superior. Era uno de los mayores dinosaurios de todos los tiempos y de los animales más grandes que alguna vez estuvieron en la Tierra. Argentinosaurus se encuentra entre los dinosaurios más grandes que se han conocido, y entre los mayores animales que pisaron la faz de la Tierra. Las dimensiones de sus restos óseos son casi excepcionales en el registro fósil. Diferentes estudios, a lo largo de los años, han estimado su tamaño en un rango de entre 30 a 39,7 metros de longitud, con un peso de 55 a 90 toneladas, semejantes proporciones debieron serle muy útiles para protegerse ante el eventual ataque de los depredadores. Ya que en Patagonia, en aquella época, Argentinosaurus probablemente coexistió con grandes formas de vida carnívoras.